Cala deja su set en Miami y viaja a Colombia para entrevistar a libres y personajes que marcan tendencias en este país. Lo que está claro es que Colombia en materia de seguridad es un país que está de moda en el mundo. Más segura que cuando el presidente Álvaro Uribe... No, no es más segura ante algunas infamias contra mi familia, contra mi persona. Ah, sí, yo sí soy un peligro para los narcotraficantes. Cala en Colombia, la próxima semana en CNN. ¡Gracias!